¡Pelea! ¿Qué estás esperando? Muy bien, vamos a robarnos esa energía. Más vale que lo sujetes con todas tus fuerzas, Skopovich. ¡Sí! ¡Llego ahora! ¡No tienes que hacer aquí! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Está bien, debes confiar en mí. ¡Esos fenómenos! ¡Suéltame! ¿Cuál es tu problema? Les prohíbo que actúen de cualquier manera. Si alguien quiere ser un héroe, piénselo de nuevo. ¡No! ¡Resiste! 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 ¡Dágete, Pastor! ¡¿Qué le están haciendo a mi querido Ojo?! ¡Lokú, no pienses ayudarlo! ¡Pero qué le están haciendo a Kojan! ¡Esos hombres pueden matar a Kojan! ¡Kojan no morirá con tanta facilidad! ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? ¡Díganme! Guarda silencio y observa esto. ¿Por qué? ¡Esos hombres pueden matar a mi hermano! ¡No sé por qué mi papá y los demás no ganen su ayuda! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Solvimos la energía suficiente en este recipiente! Fue más fácil de lo que pensaba. ¡No! ¡Retrocedan, por favor! ¡Dejen que escapen! ¡Tengan paciencia! ¡Kibito lo restaurará en un momento! ¿Qué fue lo que sucedió, Supremo Kai Osama? Aún no. Ahora es crucial que lo siga sin ser detectado. ¿Lo seguiremos? Si fueran tan amables, les pediré que me acompañen mientras lo sigo. Eso me ayudaría mucho. ¿Qué conmigo ha pasado aquí? ¿Quién es ese sujeto? No tengo ni la menor idea de lo que está pasando. ¡Gohan, no! ¿Es una locura? ¿Qué hacemos ahora? Pues claro que iré con él, Krilin. Después de todo nos dijo que su compañero va a auxiliar a Gohan, así que no hay nada por qué preocuparnos. Además quiero saber por qué está pasando todo esto. ¡Qué bien! Con esto por fin podremos venir a Leal Magic Moon. Al señor Babine le dará mucho gusto de la energía. ¡Aaah! Por fin, el misterioso Shin reveló su verdadera identidad. ¿Pero qué interés tiene este guardián del universo en los eventos del Torneo Mundial de Artes Marciales? ¿Qué plan siniestro esperan alimentar ya a Moistopoulx con la energía robada de Gohan? Las respuestas y más en el siguiente Dragon Ball Z.